La morfina, a la vez, tenía 12 mil donantes, 20 mil donantes. La morfina, a la vez, a la vez, a la vez, a la vez. Ayer me dice mi mujer, oye, me hace falta que me haga un pucherico de esos de dieta que tú haces. Y mira, y ayer me tuvo, todos días, haciéndole el puchero. Bueno, un puchero con medio marrano, que dice que yo de dieta. Es que la pobre tica, como está de deseo, pues qué vamos a hacer. Pues se lo hice yo, y como estaba muy rico, digo, bueno, pues voy a hacer salsa de tomate, que tengo muy poquilla. y hacen ya, pues no tengo que hacer otro día bueno, pues los ingredientes son más sencillos que todo el tomate, yo siempre suelo usar el de pera que es el que más me gusta chalota aceite pura de oliva, sal pimienta molida y ajo en polvo y esto, mucha paciencia y mucho cariño, venga vamos a cubrir esto a echar el aceite, cubrimos que cubra un poquillo son dos kilos de tomate lo que vamos a hacer para que la la chalota también se cueza bien echamos mis palitos bonitos y ahora ahora iremos siguiendo todos los pasicos esto es muy sencillito de hacer y luego voy a hacerle una cosa que hay que ver que la tontería del tomate va a hacer cualquier comida cualquier asado aunque no tengo tomate a mí el mosqueo ya está una cosa tan simple a la manera que no se me olvide esto un prefuego medio bajo siempre esto es muy delicadillo bueno ya se está poniendo así transparente que no se fría nunca vamos a echarle el tomate la palpa de tomate que vamos a poner aquí no se queda nada pero bueno y y los abosicos y lo rico que va a estar luego hay que echarle le sogo ahora la sal después dentro un poquito eso la sal la pimienta y todo eso y el azúcar no me olvide importantísimo también fuego medio bajo y tapado que se diga con todo su con todo su aroma se queden ahí dentro en la sal bueno vamos a darle esto le voy a echar ahora la sal vamos a estruar esto que bien hay que ver la tontería de la gente con el claro es que no estamos haciendo más tostos que tú con la leche que lleva la piel pues la piel de tomate es una de las cosas más buenas que podemos comer en el mundo porque lleva un producto creo que se llama el licopeno que es uno de los mayores antioxidantes que hay que eso es de tu eso no sirve eso es una protección acojonante por todos los problemas del corazón de previene previene el tema este del riñón el cáncer bueno del riñón y de todos lados tiene muchas fibras muchísimas con metagorioteno que esto también es buenísimo para la salud y sobre todo tu vitamina C y muy rica en potasio bueno pero nosotros como somos así hay que quitarle la piel lo que beneficia para el cuerpo lo que beneficia para el cuerpo hay que quitárselo seremos tontos pero bueno hay que vivir así cualquiera le pone a un niño o a un pijito de esto y niña vamos a hacer una salsa que vaya una fibra la fibra de la piel de esto del tomate y nos mata hombre bueno menos más que yo como no quiso para nadie yo quiso para mi casa y para los amigos que quieren el que protesta pues le quito el plato y digo tú ya no comes hoy ala aquí se come lo bueno y lo sano y si no no se come más ya se me olvidaba más o menos la sal que le echas le ponemos de azúcar vamos a mover esto bien lo tengo al mínimo le voy a subir un poco y el fuego porque hombre al mínimo sería ideal pero si no que hasta las 7 de la tarde y tampoco esto es plan pues entonces todavía tiene muchos meneos esto es muy fácil pero tiene meneos ahora mezcla bueno voy a usar el ajo y un poquito de pimienta esto que tenga su sabor seco porque a mí esto es que me encanta fíjate como está fíjate que salud tiene el tomatito por lo que cuando lleve todo su proceso del proceso de triturado después colado mira esto va a ser pues como para ser una tostada que también están muy buenas las tostadas con este aceite a que se haga su función esto está ya para destaparlo y que vaya un poquillo el agua yéndose a Bilbao nosotros decimos los granos oye ¿dónde vas para Bilbao? eso quiere decir que se ha pedido a la hora que viene con cuantas copicas que son los malicos hay que beber pero con prudencia lo digo yo ahora que no huevo pero no veas en mis tiempos mozos hay que ver la cabeza de la juventud bueno ¿qué vamos a hacer? bueno como veis esto la masa ya esto ya está ha perdido casi todo el caldo ahora lo voy a dejar que se enfríe un poquito porque lo que no voy a provocar un accidente que ya me quemé una vez ya no me quemo más lo voy a dejar que enfríe un poquito lo trituro y luego lo colamos fijaros como está ahora mismo y dentro un ratito como lo vais a ver esto ya está visto para sentencia bueno pues vamos a batirla ahora yo creo que ha quedado estupendo pero ¿sabéis una cosa? que no lo he que no lo he colado ni lo voy a colar ahora lo voy a echar en unos botes lo voy a hacer al baño María y a conservarlo porque yo creo que me ha salido buenísimo y muy finico y para que me vea dar la trabajera venga bueno vamos a ahí echándolo aquí ¿sabes cómo lo voy a hacer? para no tirarlo si no echas nada con un colado que rico venga vamos a echarlo con el embudo este y ya evitamos tirarlo ya bien vete 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 Otro, ¿eh? ¿Puedes ponerlo que sea otro? ¡Uy, qué alegría! ¿Viste? Bueno, para hacerlo del vacío, le damos unos golpecillos que cargue el posible aire que tenga. Le echamos un poquito de aceite, lo cubrimos. Y lo tapamos. La tapadera importante que sea de rosca de esta y que no entre ni una guía de aire. Ya está. Y al agua que hierva. Cuando lo metamos en la olla, ponemos un trapo dentro de ella porque cuando empiece a hervir, que de los botesicos no se vaya a romper ningún tarro. Importantísimo. 20 minutos, 25 hirviendo y después lo dejamos que enfríe en el propio agua. No sacarlo y que enfríe el temple. Y ya lo tenemos ahí, pues, para guardar los 6 o 7 meses. Bueno, amigos, ¿qué os ha parecido? ¿Ha estado bien, no? Fíjate, es entretenido, no es laburioso, pero es de mucho rato, hombre, para querer hacerlo bien. Segretillo, pues, el fuego, con mucho amor bajico y tratar tomate con mucho amor, mucho amor y ya está. Y luego, pues, tu ratito de paciencia y hacer las cosas como ya os manda. Venga, pues, un saludo muy grande y hasta mañana.